El Club Panteras de Nariño continúa con la etapa de pre-competencia, pensando en los retos competitivos que se avecinan a lo largo de este 2018. Uno de los objetivos más puntuales será la participación en el torneo semiprofesional de baloncesto en la rama femenina. Que ha programado la Federación Colombiana de Baloncesto, como es la Copa Especial Femenina de Baloncesto en el mes de julio, y también afrontar algunos torneos como es el Municipal de Baloncesto organizado por la Liga. Su coordinador y director deportivo tiene muchas expectativas de lo que será la participación en este certamen nacional, además de las actividades que serán desarrolladas por la Liga de este deporte. Inclusive atender igualmente algunos torneos a los cuales hemos sido invitados a la ciudad de Ibagué y a la ciudad de Palmira. A partir del mes de mayo se iniciará en firme su participación. Por eso con conocimiento de causa hemos tenido algunos inconvenientes, porque la Liga anterior pues realmente dejó desorganizado la parte del archivo, la parte jurídica de alguna documentación.